Música Falta legislar para incluir a personas con discapacidad al mercado laboral Avanza la organización de la Expo Ganadera 2015 Estarán buscando promover adopción de perros y mascotas Música Bueno, esto es parte de la información que le estaremos presentando este día Bienvenidos, esto es Calde Noticias Tepa Hoy como siempre transmitiendo a toda la región de Los Altos Para llevarle la mejor información que se ha generado en esta zona de Jalisco También nos puede seguir a través de la red de internet en la página TVC Tepa.com Con toda la programación que se genera en televisión por cable Tepa Este día tendremos información y también detalles de lo que estará ocurriendo este día En el centro de Tepatitlán Y como siempre vamos a empezar con la información Y falta legislar para que los municipios también trabajen arduamente Y trabajen para evitar el calentamiento global Y esto parte de la contaminación que se genera en los municipios Ya sea por contaminación de aire, agua y otros residuos Vea usted El cambio climático es un tema que se da a conocer constantemente Se habla de las consecuencias ambientales Lo cual lleva a causar daños ecológicos con pocas acciones para evitarlos La mayor parte de las ocasiones las leyes que se aprueban quedan en manos de autoridades federales Pero no llegan a estar en gobiernos municipales Los cuales no tienen una forma de actuar para sancionar, evitar lo posible La contaminación del aire, agua o destrucción del medio ambiente Falta que los municipios se involucren en la prevención ambiental Para que se luche y evitar daños Porque es donde se puede estar cerca de las poblaciones Para iniciar con las propuestas y programas preventivos Para que se pueda evitar la contaminación ambiental Al final el municipio es quien debe encargarse de trabajar Para evitar los daños que lleven al cambio climático Que ha estado afectando esta región Debido a la contaminación que se genera Y que pocas acciones se toman para evitarlo Y ojalá se pueda trabajar y legislar para evitar la contaminación Y que contamine pues que reciba sanciones Enseguida vamos a conocer los detalles acerca de la actividad que realizó Protección Civil de Tepatitlán En Protección Civil estuvieron trabajando para atender lo más rápido posible Los servicios que se solicitaron Como los accidentes vehiculares Entre los cuales acudieron a nueve choques en la carretera 15 choques dentro de la ciudad y 13 volcaduras Se atendieron también a nueve personas atropelladas Lamentablemente se siguen presentando los accidentes en motocicletas Donde hubo ocho caídos de este vehículo Y diez choques de moto con otro tipo de vehículos De estos servicios el resultado fue 78 lesionados Y se controló el derrame de líquidos peligrosos en dos ocasiones Los elementos acudieron en ocho ocasiones a retirar enjambres de abeja Por otra parte se atendieron 164 emergencias médicas Dentro de las cuales se acudió a 14 atenciones en crisis Y cuatro intentos de suicidio Siendo lamentable que estas situaciones se presenten Otra de las actividades que realiza Protección Civil Es visitar empresas y considerar si se otorga el dictamen de operación Entregando 139 También realiza capacitaciones en estos lugares Con un total de 27 empresas capacitadas Los incendios forman parte de sus actividades Acudieron a 43 Entre los cuales sucedieron en casa habitación Negocio de llantas, vehículos, árboles, entre otros Y cerraron el mes con un total de 1.357 servicios Con imágenes de Marín Gómez para CNT Elizabeth Romero Y ahora vamos a hablar acerca de un tema también importante Y es que hubo ajustes a la ley Para que ahora se pueda incluir a las personas con alguna discapacidad En el mercado laboral Pero que ahora sea obligatorio Para que se den oportunidades iguales a todas las personas Hubo cambios en la ley Donde se espera impulsar a personas con autismo Y se integra al mercado laboral Sobre todo se les protejan los derechos Aunque también debe tomarse en cuenta Que se debe dar oportunidad a personas Que tienen algún tipo de discapacidad Para que haya oportunidades de trabajar sin ser discriminados Por la situación en que viven Sobre todo falta mucho por trabajar en ese sentido Porque la mayoría de las empresas no están adecuadas Para que personas con discapacidad puedan trabajar Porque no tienen condiciones de acceso Ni seguridad o libre desplazamiento Entre las adiciones que se hizo a la ley Está la inclusión del título quinto Donde están estableciendo derechos y obligaciones En la contratación de personas con discapacidad Para que tengan promoción de empleo Y derecho a capacitación También está la propuesta de sancionar El incumplimiento de las obligaciones De los derechos laborales de las personas con discapacidad Con multa de mil a cinco mil veces El salario mínimo general Todo esto como una forma de avance Para que las personas con alguna discapacidad Tengan la oportunidad de integrarse al mercado laboral Debido a que hay pocas opciones De ser contratados Y por eso son necesarios estos cambios en las leyes Y continuamos Ojalá que se pueda hacer más Para que todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad O son de capacidades diferentes Tengan más oportunidad en el mercado laboral Merecen una oportunidad para que tengan Una forma de mejorar su nivel de vida Ojalá que esa ley sí se aplique Y se pueda en las empresas tener más facilidades Para estas personas que sufren de alguna discapacidad Vamos ahora con informaciones que hoy Afuera de la Casa de la Cultura Será la presentación de las candidatas Al título Señorita Tepatitlán 2015 Es gratuita esta entrada Bueno, va a ser afuera de la Casa de la Cultura Puede usted ir a conocerlas Para ver quién estará participando Y tratar de llevarse el cetro Para representar a Tepatitlán Siempre el certamen Causa muchos comentarios entre la población Sobre dónde se va a realizar Cuántas jóvenes participarán El artista invitado Pero el más común es Quiénes son las que participarán Año con año En eventos como ruedas de prensa Se hace la presentación de las jóvenes Para que usted pueda saber Quiénes serán aspirantes Para ser Señorita Tepatitlán Pero eso cambió Si usted quisiera saber a detalle Y conocer a las candidatas Podrá acudir a las afueras De la Casa de la Cultura A conocerlas Oficialmente La presentación de las candidatas Será hoy 5 de marzo A las 8 de la noche Frente a la Casa de la Cultura Se ha manejado hermetismo Así como esperar sorpresas Este año No se lanzó ninguna convocatoria El seleccionar a las jóvenes Fue por invitación Y se dice que algunas candidatas Ya habían participado Pero todo puede pasar Las 8 señoritas Aspirantes a la Corona del Certamen Señorita Tepatitlán Se están preparando Para ser una digna representante De Tepatitlán Espere muchas sorpresas Como se ha dicho En los espectaculares Mucho color Mucha alegría Y diversión En las próximas fiestas Tepabril 2015 El primer evento Con el que arrancan Las fiestas De abril Será el certamen El cual se llevará a cabo El próximo 28 de marzo En el Auditorio Miguel Hidalgo Imágenes Juan García CNT Paloma Sainz Estaremos en este lugar Para llevarle a usted Los detalles De cómo fue La presentación De las candidatas Y ahora sí De forma oficial Conocerlas Esto en preparación Para el certamen De belleza Que será el próximo 28 de marzo Ya estamos A 23 días Para que se realice Este certamen Y es importante Empezar a conocer Quién estará En este evento Y dónde estarán Buscando representar A Tepatitlán Vamos al corte comercial Regresaremos Con más información Aquí a Cala Noticias Tepa Donde hablaremos Acerca de cómo Están los avances En la organización De la Feria Tepabril En espectáculos Que habrá En el núcleo de feria Ya volvemos Ahora en Tepatitlán Sofiexpress La financiera De ahorro Y crédito Supervisada Por la Comisión Nacional Bancaria Y de valores Con personal Altamente calificado Para brindarle Servicios Y productos Adecuados A sus necesidades Llámenos Al 78 1 20 32 O visítenos En Porfirio Díaz 114 Letra B En Tepatitlán TV Cable de Tepa La televisión De los salteños Ya tiene alta definición Déjate sorprender Por la calidad De nuestro servicio digital Tú quieres algo mejor Mereces algo mejor Y necesitas algo mejor Pide alta definición Ven y contrata Hoy mismo Sin contrato forzoso Y al mejor precio TV Cable de Tepa La televisión De los salteños Antes El campo mexicano Crecía poco Su progreso Estaba muy limitado Ahora Gracias a la reforma financiera Se están dando créditos Más grandes A plazos más largos Y con intereses Más bajos Sobre todo Para los pequeños productores Así nuestro campo Se moderniza y crece Esto es La reforma financiera En acción Mover a México Gobierno de la República Me llamo Refugio Ibarra González Soy de San Francisco Díaziz Municipio de Atotonil Colalto Jalisco Tengo 25 años De ordeñar vacas Antes El crédito Que me daban Era de Con el 22% Mensual Y aquí En la financiera Va a ser Con el 7% Anual Con lo que me ahorro De intereses Estoy Arreglando Los corrales Para Para que esté Más bien El ganado Así si se puede Trabajar Mover a México Gobierno de la República Ahora Telecable Tepa Te ofrece 3 megas De internet Y modem Inalámbrico Más 97 canales Por solo 389 pesos Pídelo Como Combo 3 Antes El problema educativo Era un tema Que no se enfrentaba De manera decidida Ahora Gracias a la reforma educativa Se están entregando Tabletas electrónicas A los niños De quinto año Se triplicaron Las escuelas De tiempo completo Y se está entregando Presupuesto A cada escuela Para mejorar Sus programas E instalaciones Esto es La reforma educativa En acción Mover a México Gobierno de la República Si, si Estoy feliz Con la tableta Hay una aplicación Que se llama Punto MX Y ahí cuando le doy Clic a cualquier bloque Puedo ver videos O imágenes Y ya que termino Las tareas Que me envía la maestra Les pongo imágenes Descargándolas Título Con sus subtítulos Que debe tener Y la información Como es algo Bueno, interesante Este Ya no me aburre Si les gusta esta escuela Y más por la tabla Porque nos dieron la tabla Mover a México Gobierno de la República Petromóvil Gota por gota Te ofrece Petrotag Petropuntos Control de flotilla Superservicio Tepatitlan Mini estación Tepa Petro San Juan Petromóvil Garantizado Y continuamos Con más información Aquí en Calde Noticias Tepa Gracias a usted Por su preferencia Que nos ve En la región De Los Altos También A quien nos sigue En la red de internet A todo el mundo Sobre todo en Estados Unidos Gracias Por su preferencia Y vamos a continuar Ayer presentamos Una entrevista Con Jaime Rodríguez Hablando acerca De lo que es El certamen Ahora vamos a presentarle Detalles acerca De cuál es El avance De el Núcleo de Feria Y también Algunos artistas Que estarán presentando En este lugar Vea usted Quién será Todo listo Todo preparado Nada más esperar Que lleguen Los días Quiero decirte También Basilio Por allí Pues si ha habido Alguna Como inquietud Y algunas personas Que me han comentado Que si se va a terminar Lo que es la calle Que se anda pavimentando Quiero decirles que sí Yo platicé Con el director De obras públicas Que aparte Es el coordinador General de la feria Entonces no hay Ningún problema Va a estar terminada Esa vía No sé qué le ponen Al cemento Para que hay un secante Para que sea Un poquito más rápido Y se abra Pues a la circulación Y esté todo bien Pero sí quiero decirles Que todo lo que es Aquí en el centro De la ciudad Tanto como En el núcleo De la feria Está todo listo Nada más esperar Que lleguen un poquito Más los días Para que se empiece A trabajar Y empiece a acomodarse Todo para que la gente Pueda disfrutar De todo lo que Les vamos a presentar Sí quiero también Anticiparte Basilio Que en el núcleo De la feria Este año El precio Ya lo habíamos comentado Va a ser 25 pesos Los niños 30 pesos Los adultos No sube Los tres años De esta administración Se mantuvo el precio Quiero decirles que este año Los adultos Participan Con la rifa Del automóvil Que se va a rifar El último día De la fiesta A todos los juegos Mecánicos A todos Ahora van a ser Un poquito De juegos más Que el año pasado Están un poquito Mejor también Los juegos Está bien Tienen un circo También este Muy bien Y va a haber cuatro domingos Que vamos a estar presentando Este Con su mismo boleto De ingreso No van a pagar extra Por ver Por decir El día 12 de abril Va a estar Lo que es el chico Elizalde El día 19 Va a estar Si recuerdo ahorita Carlos Eduardo Rico El día 26 Va a estar Lo que es Las chupitos Y el día 3 de mayo Va a estar Con los comediantes Sergio Corona Y la chabelita Y todo esto La gente lo va a poder Disfrutar y ver Con su mismo boleto De ingreso Eso es en el núcleo De feria nada más Y el centro de batalante Ya tienes también Lo que es el Teatro del pueblo Si esto es La gente que asista Al núcleo de feria Claro que también Vemos Este Por la gente Que no puede asistir Tanto al núcleo De la feria Como a la expo ganadera Sabemos que hay gente enferma Hay gente adulta Hay gente que por Su naturaleza No pueden O no tienen el recurso Para poder ir Tanto a la expo Como al núcleo de feria Claro que les vamos A estar presentando Aquí en el centro De la ciudad Eventos Desde las 6.30 De la tarde Del 12 de abril Al 3 de mayo Desde las 6.30 A 8 de la noche Estará la banda Sinfónica municipal Termina la banda Sinfónica Y empezamos con los eventos En el teatro del pueblo Que hoy vamos a presentar Un escenario un poquito mejor Que el año pasado Si el año pasado Estuvo bien Hoy vamos a mejorar Todo En escenario En luz Y en sonido Que esa petición Me la ha hecho mucha gente Dice Jaime Presentan artistas Muy buenos Pero muchas de las veces El sonido no ayuda Porque nomás se escucha Y entonces estamos viendo Todo ese tipo de detalles Para que la gente disfrute Lo mejor que se pueda Y terminándose pues Los eventos Del teatro del pueblo Vienen los fuegos Piro técnicos También para que la gente Pueda disfrutar Y después de los fuegos Piro técnicos Ya lo habíamos comentado Si va a haber permiso Para que la gente Las familias Asistan al centro Como lo han hecho Tradicionalmente Con la banda Hasta las cuatro de la mañana Para que nos dejen A esa hora Para nosotros poder entrar A limpiar el centro Para que amanezca limpio El siguiente día Este año de fiesta La gente la está esperando ¿Ustedes ya están preparados Para darle fiesta a la gente? Fíjate que Se ve Como que la gente Ya espera Que llegue la feria abril Y nosotros claro Listos Bueno eso en cuanto A lo que está ocurriendo En la organización De la feria Tepa Abril Dos mil quince Ya veo cuatro Artistas que estarán En el núcleo de feria Avance De lo que estará preparado Por si quiere usted Asistir a divertirse A este lugar Y también La Expo Ganadera Está preparando Todas las actividades Para empezar En este lugar Que también Atrae muchas personas Inicia la actividad El diecisiete de abril Vea usted Lo siguiente Queda un mes Y doce días Para que inicien Las fiestas En la Expo Ganadera De Tepatitlán Mauricio Delosa Encargado de eventos Especiales Comenta sobre las actividades Que se tendrán En la Expo Ganadera Dos mil quince Dentro Del marco De las fiestas En honor Al Señor De la Misericordia Este sí El evento Ahora sí que esperamos Todo Tepa En la Expo Ganadera Empezamos nosotros El día diecisiete de abril La inauguración A las siete de la tarde Y tenemos varios eventos Ganaderos Tenemos un campeonato Internacional De charolais Un campeonato Nacional De catadín Tenemos eventos En el área De rodeo Que son campeonatos De escaramuzas Tenemos rodeos infantiles Rodeos profesionales Y un evento Que es de rodeo Americano completo Año con año Hemos estado innovando Esta vez tenemos La minigranja Ahora sí La más grande De México Estamos innovando Mucho Todavía estamos Trabajando en eso Para hacer un cambio Y para que se pasen Bien los niños Y la familia Que estén ahí Muy a gusto Junto con ellos Seguimos con el pabellón Tuvo mucha asistencia El año pasado Y seguimos trabajando Con él Mejorándolo también Como siempre En todos los trabajos Que hacemos Pues invitamos A todas las empresas Locales Que vengan aquí A exponerse En este espacio Que es un espacio Para la región Lo que son Agricultura Porcicultura Ganadería Cualquier persona Que tenga un producto Aquí es un buen lugar Para que lo esté ofreciendo Pues los invitamos Que estén al tanto De cualquier avance Que tengamos Por el Facebook Por la página web Y por el canal Telecable Imágenes Juan García CNT Paloma Sainz Más avances Y estaremos Conforme De la información Tanto Espo Ganadera Como El comité De Feria Tepa Abril Dándole los detalles De lo que está Ocurriendo Y cómo va La organización Todo esto A un mes Para que inicie La Feria Tepa Abril Mes Y unos días Vamos con Informaciones Que el sector salud O la Secretaría de Salud Jalisco Está invitando A los jaliscienses A evitar El consumo De comida rápida Como pizzas Hamburguesas Y comida De este tipo Esto para Evitar Un consumo excesivo Lo cual Puede llevar A que se tenga Más grasas Saturadas Sodio Y azúcar En el cuerpo Ve a usted los detalles La dieta Que consume Es fundamental Al momento de garantizar Una buena salud Y bienestar En el cuerpo La ingesta De alimentos Poco saludables Y con bajo Contenido Nutrimental Evita el buen Funcionamiento Del organismo Hace más lento El desarrollo De las actividades Cotidianas La salud Depende De lo que come Es por esto Que se debe Incluir en una dieta Diaria Una comida saludable Y balanceada Evitando los excesos De alimentos Que saturan El organismo De toxinas Señaló La nutrióloga De la Secretaría De Salud Jalisco Estos son Algunos De los alimentos Que frecuentemente Se consumen Pero que tienen Propiedades Que perjudican El organismo Que alteran El equilibrio Del cuerpo Y la salud Los embutidos Por ejemplo Jamón Mortadela Salchichas Salami Etcétera Contienen Altos niveles De grasa Especialmente Grasas saturadas Las bebidas Con azúcar Están asociadas Con el sobrepeso Y la diabetes Las papas fritas Contienen Grasas saturadas Grasas trans Y colesterol Lo que hace Que este alimento Sea dañino Para la salud La recomendación Por parte de la Secretaría De Salud Jalisco Es comer saludable Incluyendo un alimento De cada grupo En cada comida Y no olvide Realizar actividad física Con imágenes De Marín Gómez Para CNT Elizabeth Romero Y en Jalisco Bueno En Guadalajara Hay una feria Muy importante Una feria de cine Que ha ido expandiendo Su muestra A varios sitios De Jalisco Entre ellos Tepatitlán Ve usted Como la muestra Internacional de cine Que es de Guadalajara También se podrá apreciar En Tepatitlán En Tepatitlán Se tendrá El tour De cine documental De nueva cuenta Este tour De exhibición Y acercamiento De los realizadores Productores Y críticos Del género Traerán Tres documentales Titulados Con el alma En una pieza Born in the youth Y el ruiseñor Y la noche Los días Sábados 7 Lunes 9 Y martes 10 De marzo La Casa de la Cultura Y el Museo Tepatitlán Serán las dos sedes En las que se tendrán Las presentaciones De los documentales A las 7 de la tarde Evento que además Contará con la presencia Del director De estas cintas Para saber un poco más De cada documental Con el alma en una pieza La leyenda El personal Narra la historia De la agrupación musical Más representativa De Guadalajara El personal Construido Desde la perspectiva De algunos de los Integrantes de la banda El humor Comulga macabramente Con la tragedia Y los estigmas sociales Born in the youth Es una película Dedicada al cumpleaños 120 del cine Se tratará Sobre la primera Proyección de la historia Del cine Ocurrida en París En 1895 Se reúnen Los esquemas narrativos Del reportaje Y los de la historia Del cine Por último El ruiseñor Y la noche Chabela Vargas Canta a Lorca La poesía Y la música Son el lugar De sus encuentros Este documental Narra la transición De Chabela De la vida a la muerte Disolviendo la frontera Entre la realidad Y los sueños La entrada será gratuita Para todos los documentales Usted elija Si acude a los tres O bien Al que más Le llame la atención Imágenes Juan García CNT Paloma Sainz Son importantes Estos eventos Culturales Que están Incluyendo a Tepatitlán Porque Se puede apreciar Un cine O documentales Que no comúnmente Se pueden Ver aquí en Tepatitlán Oportunidad Para que usted Los aprecie Y disfrute De lo que se está Realizando En el séptimo arte Y en esta muestra Internacional de cine Que también Se extiende A Tepatitlán Vamos a corte comercial Regresaremos con más Información aquí Aca la noticia Estepa Tienes vocación de servicio Y te interesa La seguridad ciudadana Tenemos un lugar Para ti Ahora Con el reglamento De servicio profesional De carrera Puedes ser parte De la dirección De seguridad pública De Tepatitlán Que te ofrece Capacitación Y profesionalización Constante Para proteger La paz Y la tranquilidad De los tepatitlenses Vamos Por más acciones Por tu seguridad Antes Para apoyar a la gente Que más lo necesita Había un programa Llamado Oportunidades Ahora Este programa Se ha hecho más grande Y se convirtió En Prospera Un programa Con el que además De dar mejores apoyos En salud Educación Y alimentación Se impulsa a la gente Para que salga adelante Con créditos a bajo costo Proyectos productivos Y becas Para que los jóvenes Terminen sus carreras Mover a México Gobierno de la República Nos apoyaron Con el recurso De 150 mil pesos Por parte de Cede Sol Prospera Hicimos este localito Compramos la máquina La compresora Nos hacen falta Más cosas Pero yo digo Que con lo que Nos apoyaron Ya este Ahí vamos Y yo siento Que ya es gran diferencia De cuando empezamos Ahorita Ahorita ya Nuestro taller Chiquito Pero ya es propio Ya hay que dar empleo Y poco a poquito Vamos a ir creciendo Mover a México Gobierno de la República Ahora Telecable Tepa Te ofrece 3 megas de internet Y modem inalámbrico Más 97 canales Por solo 389 pesos Pídelo Como Combo 3 Antes no se hacía Ningún esfuerzo Para lograr Que la gente Saliera de la informalidad Ahora Gracias a la Reforma Hacendaria Se están dando Créditos para Comprar o ampliar La vivienda Créditos para Mejorar su negocio Seguro social Y medicinas gratuitas Con lo que Más de 4 millones De trabajadores Informales Pasaron a ser Formales Esto es la Reforma Hacendaria En Acción Mover a México Gobierno de la República Me comentaron que Al ser formales Íbamos a tener Muchos beneficios Tener seguro social El crédito para una casa O remodelarla O algún crédito O préstamo Para que crezca Mi negocio Todos estos apoyos Me dieron mucha Confianza En mi futuro Ya que Sé que Ahora puedo Hacer que mi negocio Crezca Y que me vaya Muy bien Mover a México Gobierno de la República TV Cable de Tepa La televisión De los salteños Ya tiene Alta definición Déjate sorprender Por la calidad De nuestro servicio Digital Tú quieres Algo mejor Mereces algo mejor Y necesitas Algo mejor Pide Alta definición Ven y contrata Hoy mismo Sin contrato forzoso Y al mejor precio TV Cable Tepa La televisión De los salteños Bueno Tío Soy Juan Tu sobrino Le hablo rápido Porque es de larga distancia Ah Juan Me pasa mi mamá Por favor Antes en México Se pagaban altas tarifas De larga distancia Lo que representaba Un pesado gasto Para las familias Ahora Gracias a la reforma En telecomunicaciones Las llamadas De larga distancia Se pagan como locales Y se garantiza Una mejor calidad En el servicio telefónico Esto es la reforma En telecomunicaciones En acción Mover a México Gobierno de la República Disfruta de un servicio De cinco estrellas En un ambiente familiar Gran sazón mexicano La tradicional virrea De Chivo Tatemada Borrego al Pastor Parrilladas Órdenes Y consomé de borrego Gran ambiente familiar Gran sazón mexicano Kilómetro siete Carretera libre Tepa Guadalajara A ochocientos metros De la glorieta del huevo Y continuamos Seguimos aquí Transmitiendo Hasta su hogar A través del canal siete De Televisión Borrego de Tepa La televisión De los salteños Vamos ahora Con información Será información Deportiva Y para eso Ya está preparado Chava Deportes A ver qué encontró Este día En la región De los saltos En todas las canchas Y campos deportivos Adelante Chava ¿Qué tal Basilio? ¿Qué tal amigos? Saludos a todos Bienvenidos a la Información Deportiva De este día En que le presentamos Actividad del fútbol local Analizaremos varias De las ligas Que se juegan En nuestra ciudad Hoy En este espacio informativo Comenzamos Damos inicio Con lo que fue La actividad De la jornada diecinueve De la Liga Municipal De fútbol de Tepa Y en los resultados En el grupo uno Cerrito Ale Gana tres a cero Los adobes A Tepa A superó Uno a cero Al Cerrito B Morelos doblegó Dos a uno Al Acornejo Pumas A vence Tres a cero Al Jesús María Magic derrotó Cuatro a cero Al Miguel Marín Tigre C le ganó Tres a uno Al Pan Cristeros empató Dos con los Tecos Providencia superó Cinco a cero Al Río Verde Y el Industrial Goleó Ocho a uno Al Salcones En el grupo dos Adobes B Doblegó Dos a uno Al San José A Lomelí A Superó Tres a dos Adespo San Gabriel Goleó Pedregal venció Cuatro a uno A la Coronel Del Carmen San Pablo A Venció Tres a cero Al Asturias B San José B Le ganó Tres a dos Al Tigres B San Pablo B Goleó Cinco a uno Al Atlético Alteño Aguilillas A Le pega Cinco a dos A la distribuidora Y Españita Supera Uno a cero Al Tigres A Este domingo Con la jornada Veinte arranca La segunda vuelta Y a partir de ahora Los equipos se dividen En cuatro grupos Donde en el uno El líder es el Tepa A En el dos Adobes B Es el primero En el grupo tres El líder es el San Gabriel Y en el grupo cuatro El Morelos está Como primer lugar Ahora repasamos Lo que fue La jornada dieciséis Dentro de la categoría Pony De la liga infantil De fútbol De Tepa Y en los resultados Españita Supera Uno a cero Al Reforma Aves goleó Cuatro a cero Al Obrero Tepa A Goleó Cinco a cero Al Industrial Y el Tepa B Superó Uno a cero Al Morelos Este sábado Se jugarán Los encuentros Pendientes De la jornada Catorce Decretados De la siguiente Manera A las diez Industrial Contra el Obrero En el campo Cinco Y Morelos Ante el Reforma En el campo Seis Mientras que A las once Tepa A Recibe el Reforma En el campo Cinco Y Aves Se enfrenta Al Tepa B En el campo Seis Todos en la unidad Deportiva Benjamín Pérez Mendoza En la actividad De la categoría Pony De la liga infantil Finalizamos Con lo que fue La jornada once De la liga femenil De fútbol De Tepa Y en los resultados De la categoría De primerita Unión Tepa Empata a cero Con los Maristas Y a Katik Le ganó 3 a cero Al Tepa En la categoría Especial Maristas A Venció 3 a cero Al Morelos Unión Tepa Superó 1 a cero Al Akatik Y Maristas B Doblegó 2 a 1 Al Tepa Mientras que En la juvenil Tepa Goleó 7 a 1 Al Maristas Tepa Empató 1 Con el Morelos Y el Akatik Venció 2 a 0 Al Maristas B Este fin de semana Se suspende La actividad Ya que se llevará A cabo Un torneo De copa A nivel De secundarias Para que estén Al pendiente De las fechas De reanudación De la liga femenil De fútbol De Tepa Amigos Esto fue Lo más relevante En la información Deportiva De este día Y con esto Me despido Gracias por su atención Recordarle Que mañana Tenemos una cita Para seguirle presentando Temas sucedidos El fin de semana En materia deportiva Por lo pronto Seguimos contigo Basilio El partido Que iba a ser Tepatitlán Contra Aves Blancas Se va a jugar De la jornada Treinta y tres Se cambió de fecha Y se jugará El próximo sábado Veintiuno De marzo A las ocho De la noche En el estadio Tepa Gómez De Tepatitlán Así que este partido Que se jugará El viernes Se cambió El sábado Veintiuno A las ocho De la noche Por si usted Quiere acudir A ver el clásico De Tepatitlán Tepatitlán Contra Aves Blancas Es la información Que nos envía El cuerpo técnico Del club Tepatitlán Vamos a continuar Con la información Y es que La deforestación Continúa afectando La región De los saltos Con pocas acciones Para evitar Que esto ocurra Y menos Para que se pueda Dar una solución Para recuperar Todos los daños Que ha habido La deforestación En la región De los saltos Continúa siendo Un problema grave Debido a las pocas acciones Que se tienen Para recuperar Los árboles Que se han perdido Quedó pendiente La inversión De recursos estatales Y federales Para mejorar Condiciones de deforestación Faltan recursos Para invertir En problemas preventivos Para evitar Que los daños Sigan ocurriendo Lo mismo Para invertir En replantar árboles O mejorar Condiciones de cerros Y campos De la región Que continúan Perdiendo árboles Constantemente Debido a condiciones De la región Se han perdido Árboles Lo cual ocasiona Daños ambientales Graves Que estarán Cambiando el clima De la región De los saltos Al combinarse La tala de árboles Con los incendios De pastizales Fomentando los daños Ambientales Con pocos recursos Para recuperar Esta parte De la región De los saltos Puede verse Constantemente Como los daños Ambientales Son mayores Creando problemas Graves En la región Y estos estarán Incrementándose Constantemente Por falta de atención De autoridades Estatales Y federales Falta más Legislación Esto Para que se pueda Reforestar Las zonas Que han sido Dañadas Durante muchos años Y habrá Habrá un encuentro De familias Vea usted Vea usted La información Cuando será Y quien puede Asistir Todos sabemos Que la familia Es la base De la vida Es donde nos Preparamos Para la vida Siendo buenas O malas personas La unión familiar Es clave Para forjar Seres humanos Fuertes Realizar actividades Juntos Es primordial Para mantener La unión Es por ello Que Pastoral De situaciones Críticas Organiza El encuentro Familiar Donde participarán Barrios Unidos En Cristo y María Casas de oración Células marianas Movimiento misionero Grupo de renovación ICE de Josna Con predicadores Que estarán Como el padre José Manuel Jiménez Conocido como El padre Cuaresma El sacerdote Luis Carlos García El señor cura Andrés Sainz El padre José Luis Mireles Y el padre José Manuel dos Santos Quien viene Desde Colombia Para amenizar Estará el coro Renovación De Arandas Si le interesa Mejorar Algunos de los aspectos En su familia Puede acudir Con todos los miembros Que la integran Este sábado 7 Y domingo 8 de marzo Al auditorio Miguel Hidalgo A partir de las 3 de la tarde Donde solo habrá Una cuota voluntaria Con imágenes De Marín Gómez Para CNT Elizabeth Romero Y para el seguimiento Al cuidado De mascotas Así como promover La adopción Próximamente Se realizará Una carrera canina Donde usted podrá participar Junto con su mascota El Ayuntamiento De Tepatitlán Dando apoyo A iniciativas Que tiene la población Siempre y cuando Representen beneficio Para la sociedad Ayudará Para que se pueda realizar Una carrera canina Se permitirá Y se apoyará A personas Que han fomentado El cuidado De los animales Para llevar a cabo Pet Run Corre con tu amigo Este próximo 22 de marzo Aún queda por confirmar El lugar exacto Donde será la carrera canina El objetivo principal Que se ha tenido Tanto en marchas Como en caminatas Y ahora en la carrera Será el promover El afecto Entre usted y su mascota Además del cuidado Fomentar respeto A los niños y jóvenes Hacia los animales Además de la activación física Las actividades Que se tendrán Dentro del programa El día de la carrera Será pasarela canina Juegos infantiles Demostración de perros Entrenados La carrera En compañía de su mascota La cual será A las 12 del día Para que pueda participar Usted tendrá que llegar A las 11 de la mañana Para hacer La ficha de inscripción Y registro De usted y su mascota El evento Terminará Aproximadamente A las 5 de la tarde Contemplando El convivio De las personas Que acudan La carrera Tendrá una duración De 45 minutos Si usted Quiere participar Prepárese Próximamente Se dará el dato Donde se realizará La carrera Se espera que asistan Entre 70 y 100 personas Con su mascota Imágenes Juan García CNT Paloma Sainz Esta es la invitación Para si usted Quiere participar En esta caminata O carrera También Para promover La adopción De mascotas Y también Habrá Estar haciendo Una rifa A favor De recabar recursos Para terminar El templo De San Tranquilín Nubiarco Que no se ha podido Finalizar Por falta De dinero En este sentido El rector del santuario De la señora Misericordia Sacerdote Herminio Gómez Nos habla más Al respecto Yo quisiera Que en este año Se tapara el templo Es un deseo Que pido a Dios Que lo llevemos a cabo El tapar el templo Es muy costoso La iniciativa Que quiero presentar Es Se hicieron Bonos de cooperación Bonos de cooperación De a 100 pesos Con derecho A dos premios Primer premio 10 mil dólares Y segundo premio 2 mil dólares Con el objetivo De sacar recursos Para tapar el templo Y los boletos Que se ofrecen Estos bonos De cooperación Pues son para la gente Generosa Para la gente Que tiene fe Para la gente Que si ve la necesidad De hacer ese templo A este mártir nuestro Que es uno de los mártires Que no tiene templo Creo que es el único Que no tiene templo Y un pueblo religioso Un pueblo muy cristiano Yo creo que Si puede responder Como está respondiendo Hasta el día de hoy Yo agradezco Todo su apoyo Y los invito A visitar El lugar del martirio De San Tranquilino Pues para que Pedirle que ruegue Por nosotros Aprender de su testimonio De vida cristiana Y sobre todo Que vean los avances Del templo Que gracias a Dios Y a ustedes Insisto Hasta hoy Ha sido posible Gracias Los boletos Bonos de cooperación Están aquí En la colecturía Gracias por su apoyo Y generosidad Y que San Tranquilino Ruegue por nosotros Y para ustedes Mi bendición Y mi oración Muchísimas gracias Con imágenes De Marín Gómez Para CNT Elizabeth Romero Si usted gusta cooperar Ahí está esta invitación De sacerdote Elminio Gómez Rector del santuario De el señor Averbe Sericor En la colecturía Puede preguntar Por estos bonos De cooperación Que estarán también Participando En una rifa De esta manera Gracias a usted Por ser parte De Carla Noticias Estepa Ya está informada Informado Verás y oportunamente Gracias Y hasta pronto Gracias